Encuentra el volumen de los siguientes sólidos utilizando el área de la base y la altura Y como pueden ver pues se trata de un cilindro tanto en el literal A como en el literal B y en el literal C ¿Cómo podemos obtener el volumen del cilindro? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de la base Y al hablar del área de la base se está refiriendo a quien? Se está refiriendo al área de un círculo Ahora, ¿y esa área del círculo cómo se calcula? Eso se calcula de la siguiente manera Pi por radio al cuadrado Ahora, y después de obtener lo que es el área de la base de cada uno de los cilindros Usted va a aplicar la fórmula del volumen del cilindro ¿Cómo? El volumen del cilindro va a ser igual a aquel Al área de la base ¿Por qué? Por la altura Ahora, para poder poner en práctica eso vamos a empezar con el literal A ¿Qué le parece? El área de la base Área de la base ¿Qué va a ser igual? A pi En este caso el radio ¿De cuánto es el radio? Aquí nos dice que es de 5 centímetros su radio Entonces sería paréntesis 5 centímetros al cuadrado ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual entonces el área de la base Va a ser igual a pi Y 5 al cuadrado es igual a decir que 5 por 5 me quedaría que 25 centímetros al cuadrado Y esto es igual a que usted diga que 25 centímetros al cuadrado por pi 25 centímetros al cuadrado pi Ahora, teniendo ya lo que es el área de la base Ahora, teniendo ya lo que es el área de la base De literal A Apliquemos la fórmula del volumen del cilindro Decimos entonces que el volumen del cilindro Va a ser igual ¿De cuánto es el área de la base? Aquí lo tenemos Es de 25 centímetros cuadrados por pi Y eso lo voy a multiplicar por la altura ¿Y de cuánto es la altura del cilindro? Aquí lo tenemos que es de 12 centímetros 12 centímetros Entonces el volumen del cilindro Va a ser igual Si usted multiplica 25 por 12 Eso le va a dar prácticamente ¿Chico cuánto? Eso le va a dar 300 ¿300 qué? 300 pi Centímetro al cuadrado por centímetro Me va a quedar centímetro cúbico Y como pueden ver Pues ya tenemos el volumen del cilindro De literal A Ahora, ¿qué le parece si borramos Para continuar con el literal B? Continuando con el literal B Ahí tenemos el cilindro Empezamos primero con el área de la base Es igual A pi En este caso el radio es de Aquí lo tenemos De 8 centímetros Lo vamos a poner en paréntesis Porque este es un producto 8 centímetros elevado al cuadrado ¿Y eso a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a Pi Y 8 al cuadrado Es decir, 8 por 8 64 Centímetros Al cuadrado Y esto a qué va a ser igual 64 centímetro cuadrado Por pi 64 Centímetro cuadrado Pi Ahora, teniendo ya lo que es El área de la base Apliquemos la fórmula Del volumen del cilindro ¿A qué va a ser igual? Al área de la base Que aquí lo tenemos Que es 64 Centímetro cuadrado Pi Lo voy a multiplicar por La altura En este caso la altura Del cilindro B ¿Cuánto es? 14 centímetros Ahí lo tenemos Entonces decimos El volumen del cilindro Va a ser igual ¿Cuánto es 64 por 14? 64 por 14 Eso le va a dar prácticamente 896 ¿Qué? Serían pi Y centímetro cuadrado Por centímetro Centímetro cúbico Y aquí tenemos El volumen del cilindro De literal B Vamos a borrar Para continuar Y para terminar Vamos a desarrollar El literal C Siempre calculando El área de la base ¿Igual a qué? Como es un círculo Usted sabe que la fórmula Es pi por radio al cuadrado El área de un círculo Entonces decimos Pi Por el radio Que en este caso Sería 6 centímetros 6 centímetros Elevado al cuadrado Y esto es igual a qué? Pi Y 6 al cuadrado Es decir 6 por 6 36 Centímetro Al cuadrado Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno Decimos entonces 36 centímetros Al cuadrado Por pi 36 centímetro Cuadrado Pi Ahora teniendo ya El área de la base Vamos a encontrar Lo que es el volumen Del cilindro Cilindro Y eso ¿A qué va a ser igual? Al área de la base Que aquí lo tenemos 36 centímetro Cuadrado Pi Por la altura En este caso La altura del cilindro De literal C Es 15 centímetros Entonces el volumen Del cilindro De literal C Va a ser igual Multipliquemos 36 por 15 ¿Cuánto les va a dar? Eso les va a dar 540 ¿Qué? Decimos nosotros Pi Centímetro al cuadrado Por centímetro Centímetro cúbico Bueno, si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios se bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao